Bueno, y este fue el que voy a hacer el movimiento albólico Renfrey. ¿Alguien me podría ayudar a salir? ¡Sus! Así ha estado mi día. Aún así, las cosas podrían estar mucho peor. ¡Ah! Lo olvidaba. Voy cayendo mi muerte. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. Chuta, no entendí nada de esto de movimiento armónico simple. No tienes no idea de qué está hablando ese profesor. No le entiendo nada. Hola, José. Escuché que tuviste un problema con la clase que vivieron recientemente. Si usas, yo puedo explicártela. Por favor, no. Bueno, el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de la fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora, que es directamente proporcional a la posición y que queda descrito en función del tiempo, por una función trigonométrica, que respectivamente serían seno y coseno. Bueno, si la descripción de un movimiento requinidiese más de una función armónica, en general, sea un movimiento armónico, pero no un movimiento armónico simple. También, en el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula realiza un movimiento armónico simple, oscila alejándose y acercándose de un punto situado en el centro de su trayectoria, de tal manera que su posición en función del tiempo con respecto a ese punto es una sinusoide. En ese movimiento, la fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional a su desplazamiento, que es fe, a dicho punto y dirigido hacia él. Bueno, pues fue, ¿entendiste lo que te acabo de explicar? Ah, ah, sí, 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 sí. Bueno, en este caso, me gustaría que pudiera como que explicarlo y presumirlo haciendo un proyecto. ¿Un proyecto? Para presentarlo por un beso y pasar, ¿verdad? Sí. ¡Me parece una buena idea! Materiales para demostrar el movimiento armónico simple Una vela, un cuchillo para cortar la vela Una regla para medir la vela Un clavo para poner la vela Y un vaso para poner el clavo Con la vela Para empezar, retiramos un poco de cera de la base de la vela Para poder encenderla por los dos extremos con ayuda del cuchillo Determinamos su centro de gravedad con ayuda de una regla Con mucho cuidado calentamos el clavo y atravesamos la vela por su centro de gravedad A continuación colocamos la vela haciendo equilibrio entre los dos vasos Encendemos un extremo de la vela Esperamos unos minutos que comience a inclinarse Y encendemos el otro extremo ¡Gracias! 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 hacia otro extremo, si ahora encendemos ese otro extremo, se derrite la acera en los dos lados, por lo que el centro de gravedad se irá desplazando continuamente a uno y otro lado, ocasionando oscilaciones en torno a la posición de equilibrio horizontal. José. Felicidades por tu trabajo, pasaste en física. Felicidades por tu trabajo. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el movimiento armónico simple? ¡Dímelo, pues! Es sencillo. ¿Es un profesor o no? ¿Dónde están sus títulos? El movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periodístico.